Gente, vamos a ver cómo ha ido el partido de Copa del Rey en el Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el FC Barcelona y dos noticias sorprendentes de Leo Messi y de Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar el interés del FC Barcelona por Brian Hill. Y es que es una de las sensaciones absolutas de lo que va de temporada en la Liga Santander. Está siendo como decimos Brian Hill el atacante que pertenece en propiedad al FC FC. Pero que actualmente defiende los colores de la sociedad deportiva Ibar en calidad de cedido, ha sido relacionado con mucha fuerza en el día de hoy con el FC Barcelona en la mayoría de medios deportivos nacionales. Las declaraciones de uno de los ojeadores más reconocidos en Can Barça, como es Mani, el descubridor de talentos de la entidad de Andrés Iniesta o Ansu Fati, podría acabar con el fichaje del joven futbolista gaditano que también convence mucho a Ramón Planes. Y es que Brian Hill es un chaval que aún no ha cumplido los 20 años y que juega con la camiseta por debajo del pantalón y las medias muy altas como si en vez de Aipurua fuera a saltar a un terreno de juego en la Serie A de los años 80. Pero más allá de su estética o sus pintas, lo que está claro es que Brian Hill es un pelotero de mucho cuidado, uno de esos extremos puros que reciben pegados a la línea de cal y desde ahí generan su superioridad regateando a rivales, superando defensores en vertical y explotando su talento y calidad a la hora de ver al compañero liberado. Su cláusula de rescisión es de 35 millones de euros, pero da la sensación de que esa cifra se quedará bastante corta dentro de un periodo de tiempo muy corto. Por tanto chicos, este es el interés que aseguran desde muchos medios de comunicación que tiene el FC Barcelona incluso dispuesto a pagar la cláusula. Vamos a hablar ahora chicos de unas declaraciones de Jordi Cruyff sobre su padre y Joan Laporta. Y es que Jordi Cruyff, hijo de Johan y que podría formar parte del proyecto deportivo de Víctor Font como director deportivo del Barça, considera sin embargo que su padre votaría a otro de los candidatos, a Joan Laporta. Así lo comentó en unas declaraciones a la cadena SER. Jordi Cruyff, actual entrenador del Shenzhen, chino, opinó además que considera que el expresidente es el favorito para ganar las elecciones. ¿A quién votaría mi padre? Creo que la respuesta es muy clara, Joan Laporta. Tengo bastante claro que votaría Laporta siempre además, no solo ahora, también antes y el día de mañana. ¿Favoritismo de Laporta en las elecciones? El Barça y el aficionado necesitan estar orgulloso, sentirse temido. Recordó Jordi Cruyff que exjugadores y jugadores de la entidad azulgrana todos hablan bien de Laporta y considera que eso no es fácil. El propio Xavi, que también está en la órbita deportiva de Víctor Font, dijo que Laporta había sido el mejor presidente que había tenido. El barcelonismo tiene ganas de volver a la época buena, indicó el entrenador del Shenzhen chino, quien cree que la gente tiene ganas de volver a sentir esas sensaciones del pasado. En cuanto a Leo Messi y la posibilidad de que firme por el PSG francés, Jordi Cruyff no lo descarta. Tratándose del jugador que es y viendo que no hace tanto, trajeron el talón más grande del fútbol jamás visto por Neymar. Comentó, veo que hay un poco de pique entre los dos equipos por Messi y es normal que haya interés. Las declaraciones forman parte del juego y quizás por el añadido de ser el rival en la Champions, ese ruido no hace mucha gracia. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Jordi Cruyff sobre las elecciones a la presidencia del Barcelona y sobre la próxima eliminatoria de Champions. Vamos a hablar, chicos, de otra gesta histórica que ha hecho Leo Messi. Y es que el argentino, que fue titular en el Ramón Sánchez Pijuan contra el Sevilla, ya lleva 17 años desde que debutó con el primer equipo del FC Barcelona, habiendo anotado 722 goles y cumpliendo los 900 partidos como profesional. El austro-argentino debutó con la camiseta azulgrana el 16 de noviembre de 2003 en un amistoso contra Loporto y desde entonces se ha convertido en el mejor jugador de la historia. En total, Leo Messi acumula 900 enfrentamientos como futbolista profesional, siendo de ellos 757 de azulgrana y otros 142 con la selección de Argentina y acumulando grandes estadísticas goleadoras. En estos 17 años acumula 651 goles con el Barcelona y 71 como miembro del Albiceleste, datos que reflejan una trayectoria muy positiva. Es evidente que en la trayectoria de Leo Messi, en el Barça no se puede descuidar el aspecto goleador, en el que el astro argentino ha destacado especialmente acumulando hasta 6 botas de oro en su palmarés. A nivel individual, también suma el mismo número de balones de oro, siendo el que más ha obtenido en la historia por delante de las 5 de Cristiano Ronaldo. En toda esta trayectoria como futbolista del Barcelona, estos 900 partidos le han servido para ganar 10 ligas, 4 Champions League, 6 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España. En total, 34 títulos que lo convierten en el jugador más laureado de la historia del club azulgrana, que recordemos, estuvo cerca de abandonar el pasado verano y podría hacerlo este siguiente. En la selección argentina, sin embargo, su palmarés no está tan engrosado en cuanto a títulos, ya que solamente se llevó un oro olímpico conquistado en Pekín en el año 2008. Incluso, con la albiceleste, Leo Messi no ha conseguido proclamarse ni campeón de la Copa América ni del Mundial, aunque llegó a tres finales resultando derrotado en todas ellas. Por tanto, chicos, increíble 900 partidos como profesional Leo Messi. Y vamos a acabar hablando, chicos, de la derrota del Barcelona en Copa del Rey. 2-0 ha perdido. Resultado clarísimo a favor del Sevilla. Un resultado difícil para la vuelta. Goles de Jules Koundé en el minuto 25. Y Iván Rakitic, el ex azulgrana, que ha colocado el 2-0 definitivo en el minuto 85. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman en Sevilla, con Marc André Ter Stegen en portería, con Junior Firpo, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, Pedri, Frenkie de Jong. Y arriba Messi, Griezmann y Dembélé salieron durante el transcurso del partido. Ricky Puig y Francisco Trincao. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 11 para Sevilla, 13 Barcelona. Tiros a puerta 3 para Sevilla, 4 para Barcelona. Posesión 46% para los locales, 54 para los visitantes. Pases 539 para los sevillanos, 611 para los de Barcelona. Faltas 16% para Sevilla, 6% para Barcelona. Amarillas 3 para los locales, 1 para los visitantes. Ninguna tarjeta roja, ningún fuera de juego. 2 saques de esquina para Sevilla y 7% para Barcelona. Por tanto, se le pone muy cuesta arriba la eliminatoria al Barcelona. Recordemos que si el Sevilla mete un gol en el Camp Nou, el Barcelona se verá obligado a marcar 4. De todas maneras, siguen intactas las esperanzas ya que el Barcelona se ha visto en estos últimos partidos que tiene un poder para remontar espectacular. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre vuestro optimismo o pesimismo de cada partido de vuelta. Ahora, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!